Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa de la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que busca presentar y compartir experiencias del agro costarricense, además de brindar conocimientos con un enfoque agroconservacionista. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Agroactivo, un programa de la Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy veremos en el programa algunos trabajos en investigación que realiza el INTA en estaciones experimentales de Aguirres y de Carlos Durán en Cartago, con mejores opciones de producción en tecnología adaptadas a las diferentes zonas. Además, oigan qué interesante, vamos a conocer sobre lo que es las normas Global Gap, buenas prácticas agrícolas. Veremos a un exportador independiente, a don Eladio Zumbado, y además a un grupo de exportadores de fruta, de mango sobre todo, a Europa. Así que, sean bienvenidos a su programa Agroactivo. En la provincia de Cartago, y ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar, en las faldas del volcán Irasú, se encuentra la estación experimental Carlos Durán, del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA. La estación experimental Carlos Durán se ha especializado en la investigación del cultivo de la papa, donde se han generado nuevas tecnologías y variedades, acciones que están permitiendo que este cultivo se esté abriendo paso y de muy buena forma en otras zonas del país, como Bagaces, Monteverde y Cotobrús. La estación experimental Carlos Durán tiene la responsabilidad nacional por parte del Estado de generar toda la semilla prebásica de papa posible y tenerla a disposición a los productores de las distintas zonas del país. Actualmente, se tiene una producción promedio de 150.000 tubérculos anuales. Esta semilla prebásica es la que da origen a toda la semilla comercial que se siembra en el país. La estación Carlos Durán también produce semilla de campo, tanto de materiales promisorios como de variedades consolidadas. Basándose en convenios con centros internacionales de papa, la estación experimental Carlos Durán realiza investigaciones y evaluaciones genéticas de materiales producidos por estos con la finalidad de poder obtener plantas con buena producción, cuyo tubérculo satisfaga la demanda del mercado con un producto de calidad para su consumo fresco y o procesado. La estación, muy identificada con el pequeño productor, ha establecido otros convenios internacionales donde, a través del mejoramiento genético, se está en la búsqueda de una papa que se adapte a las condiciones de pequeños productores de zonas marginales. Aparte de su especialidad, la estación colabora con otros investigadores en diferentes ensayos experimentales, eficiencias biológicas y reproducción de semillas de diferentes cultivos, entre otras. La transferencia tecnológica se asume con responsabilidad por parte de la estación, donde se realizan charlas, talleres y cursos sobre producción de semillas a agricultores interesados en las diferentes zonas productoras de nuestro país. Se efectúan días de campo donde se liberan materiales promisorios y participan productores, comerciantes e industriales. En el Pacífico Central de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Naranjito, Quepos, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, está reactivando una pequeña finca experimental, cuya finalidad es servir como un centro generador de tecnología sostenible y de bajo costo, adaptada a las y los productores agropecuarios del Pacífico Central y Sur del país. Esta finca experimental tiene gran relevancia por su ubicación, ya que reúne características propias de las condiciones climatológicas, tipo de suelo y relieve que prevalecen en la región. La finca tiene importancia, digamos, muy grande para el desarrollo de tecnologías que podrían ser adoptadas por un dominio de recomendación que viene desde la parte baja de Puriscal, digamos, desde la zona de La Gloria, pasando por la parte baja de Turrubares también, hasta prácticamente Punta Úrica, siendo una estación experimental que podría generar resultados muy adecuados para los diferentes sistemas de producción que se dan en esta zona. En esta finca tenemos representación de los suelos más comunes, digamos, que existen en toda esta región del Pacífico Central y la región Brunca. La finca cuenta con aproximadamente 13 hectáreas y uno de los rubros que se investiga es el cacao, como una alternativa productiva para la región. Bueno, contamos también con un experimento de cacao que se sembró en coordinación con el CATI, son 25, una prueba de 25 híbridos. Actualmente contamos con los resultados ya de los análisis estadísticos sobre el cacao, y encontramos que hay 8 híbridos que son élite, digamos, sobre los 25 totales que se probaron, y se encuentran en un rango de producción entre 1.8 kilos y hasta 3 kilos por árbol, de producción por año, que creemos que es una cantidad, digamos, interesante. Por su parte, en cultivos anuales, se realiza investigación de agricultura de bajo costo y manejo sostenible de tierras. En esta finca, el INTA está desarrollando investigación en manejo sostenible de las tierras, y es así como, orientado hacia el pequeño productor, se está desarrollando una investigación en la cual se pretende manejar el cultivo del arroz para pequeños productores en asocio con leguminosas, leguminosas nativas que han sido obtenidas de otros proyectos de investigación realizados en el mismo INTA, y poder demostrar que estas leguminosas podrían estar sirviendo como un abono verde para el cultivo del arroz. Eso, obviamente, disminuiría mucho los costos del arroz, y además de eso, estas plantas se pueden utilizar no solo como abono verde, sino que también cuando ellas se siembran de primero antes que el arroz, y luego se cosechen, funcionan como un mulch, para lo cual produce, digamos, hace una especie de función como herbicida, porque hay un control de malezas muy importante para la planta del arroz, que podría ser de un mes o más. Eso es muy importante porque disminuye muchísimo los costos, y está, como les digo, orientado dentro de lo que es el manejo sostenible de tierra. La creación y reactivación de esta finca experimental ha sido con la finalidad de generar y transferir tecnología para beneficiar a las y los productores agropecuarios de la región pacífico central y sur del país. Los proyectos que estamos reiniciando en esta propiedad del ministerio, pues está al servicio, y el INTA está al servicio de todos los productores del sector agropecuario de esta zona. Como les dije ahora, puede ser desde el sur de Puriscal hasta prácticamente Punta Burica, por los tipos de suelos que tenemos, y pues yo insto a los agricultores de esta zona para que sepan que en esta propiedad, en esta finca, estamos desarrollando tecnología que puede ser de gran utilidad para ustedes. Quédese con nosotros, ya regresamos.